El líder sindical del CENTE en Campeche, Sergio Flores Gutiérrez, consideró que la drogadicción entre los jóvenes en edad escolar, secundaria y preparatoria, es muy grande, pues a raíz de un análisis que se realizó se determinó que hay un incremento muy significativo. Aceptó que el fentanilo es la droga que preocupa y de la que se habla a nivel nacional, por ello el CENTE participa en la cultura preventiva que se impulsa en los planteles, principalmente en secundaria y bachillerato. Dijo que se ha realizado un análisis en todos los estados del porqué el incremento del uso de las drogas en los alumnos y se detectó la venta en las afueras de las escuelas, por lo que consideró necesaria la vinculación con las corporaciones de seguridad. ¿Qué tan grave la drogadicción de los jóvenes? Es muy grande, es muy grande, se hizo un análisis, ha habido un incremento muy significativo debido a diversas situaciones que nos explicaron en relación a la autoestima de nuestros alumnos. Son temas que tienen que intervenir los padres de familia con el objeto de que podamos prevenir todo este tipo de situaciones dentro de las instituciones educativas, principalmente en secundaria y bachillerato, ¿sí? Y pedimos nosotros como organización sindical que también se den las primarias. Es muy importante empezar a combatirlo desde las primarias porque hoy en día hay diversos tipos de situaciones que se están dando a través de dulces para los niños y que ellos desconocen esta situación. En esta situación estamos hablando también de mucho bullying, de la autoestima, de todo lo que se va dando y se ha pedido también la contribución de los trabajadores sociales de que se pongan psicólogos en las escuelas, que se tenga un equipo interdisciplinario para que puedan combatirlo. Nosotros podemos hacerlo, pero necesitamos también de especialistas dentro de las escuelas para que esto se pueda atender.